Hola a todos desde oposicionbomberonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 52. La clase de la sesión 52 tiene una duración aproximada de unas dos horas y unos 12 minutos y en ella hablamos de los ascensores, más concretamente vamos a ver el contenido de dicha clase. En esta clase hablaremos, diferenciaremos, definiremos los diferentes mecanismos de elevación y descenso, diciendo sus definiciones, diferenciaciones y características específicas de cada uno de ellos. Veremos los ascensores, los montacargas y los montacoches. Dentro de los ascensores veremos que el código técnico de la edificación establece unas exigencias a los ascensores convencionales y unas exigencias a los ascensores de emergencia. En este caso hablaremos de esas exigencias que el código técnico de la edificación establece tanto ascensores convencionales como ascensores de emergencia. Aprovecharemos para diferenciar lo que son ascensores convencionales y ascensores de emergencia y ver sus características en detalle. Vamos a pasar a ver después en esta clase los ascensores en función de su sistema de tracción. Veremos que tenemos los ascensores por adherencia en los cuales veremos el funcionamiento de los mismos, cómo funcionan. Hablaremos sobre el grupo tractor viendo cada una de sus partes en detalle. Hablaremos del motor, de la polea tractora, del reductor, explicaremos qué es el reductor y veremos que hay ascensores que pueden llevar reductor y otros que no pueden llevar y otros que no llevan reductor. Veremos las características de cada uno de ellos y también hablaremos sobre el sistema de frenado y el volante de inercia. Cuando ya hablemos de estos dos puntos aprovecharemos para explicar las maniobras manuales de rescate aplicando nuestra intervención en el freno y en el volante de inercia y explicaremos esta maniobra en qué consiste paso por paso. Dentro de este tipo de ascensores veremos también una clasificación en función de la velocidad nominal que alcanza la cabina del ascensor. Veremos que hay de una velocidad, de dos velocidades y de velocidad regular. También hablaremos del cuarto de máquinas de este tipo de ascensor en el cual veremos que existen ascensores que pueden no llevar este cuarto de máquinas. En ese caso explicaremos todos los complementos que este tipo de ascensores debe de llevar por la ausencia del cuarto de máquinas. Una vez que hayamos visto este tipo de ascensores pasaríamos a ver el siguiente tipo de ascensores en que en este caso serían ascensores por tambor de arrollamiento. Este ascensor está prácticamente en desuso pero conviene saber lo que es porque suele estar dentro de los temarios que se exige para la oposición a bombero. Explicamos su principio de funcionamiento, cómo funciona, cuál es su forma, su composición y luego también vemos que está en desuso pero lo poco que se usa, dónde se podría usar. Y el siguiente tipo de ascensor serían los ascensores hidráulicos en el cual veremos su principio de funcionamiento. Hablaremos sobre su cuarto de máquinas, veremos que dentro del cuarto de máquinas existe un grupo hidráulico en el cual veremos su funcionamiento y analizaremos cada una de las partes de las cuales está compuesto este grupo hidráulico. Aprovecharemos en este punto para explicar las maniobras manuales de rescate en caso de ausencia eléctrica, en caso de que el grupo hidráulico no funcione, cómo podíamos actuar para mover la cabina en este tipo de ascensores. Lo explicamos en la clase paso por paso y cada elemento está en una imagen presentada. También por supuesto es importante en este tipo de ascensores los cilindros hidráulicos que suben y bajan la cabina, por lo tanto también explicamos este elemento de este tipo de ascensores. También hablamos sobre los tipos de ascensores hidráulicos, viendo los ascensores de impulsión directa y los ascensores de impulsión indirecta. Dentro de los de impulsión directa veremos los laterales y los centrales. A continuación vamos a pasar a ver el fragmento de la clase de la sesión 52, el cual trata sobre los ascensores sin reductor. Y luego tenemos cuando tenemos un grupo tractor sin reductor. En este caso el motor va acoplado directamente al eje de salida motriz. En este caso la velocidad es regulada con lo que se alcanzan velocidades mayores e incluso también se dice que cargas mayores ya que estos motores son más potentes y son mejores en general. Este motor, este grupo tractor sin reductor lo patentó Otis, el cual en su modelo Hairless, que es una tecnología más avanzada y me repito mucho, más cara, pero al final esto marca mucho la construcción. A veces no es la eficiencia de lo que hacemos, sino lo que cuesta y la eficiencia que tiene con lo que cuesta. Por lo tanto es una tecnología más cara, más avanzada, el cual lo patentó Otis en su modelo Hairless. Es un grupo tractor de un ascensor sin reductor. En este caso se pueden alcanzar estos ascensores, suelen operar a velocidades superiores de 2,54 metros partido por segundo, lo cual hace que estos ascensores sean más rápidos que los ascensores con reductor. Aquí se ve el dibujo, aunque creo que la imagen es pequeñita, pero se ve que no tiene reductor por la forma que tiene el grupo tractor. Si tuviera grupo tractor tendría entre la polea y el motor tendría intermedio una carcasa en la cual pues imaginaríamos que dentro hay un reductor. En este caso por la forma del grupo tractor, aunque...